Sergio Alcántara pasó de jugar la segunda base a lanzar este viernes ante los Cardenales de San Luis en el segundo de los dos partidos que disputaron La amplia ventaja de ocho carreras que llevaban los Cardenales fue la razón por la cual el manager trajo al dominicano a sacar el último out de la última entrada enfrentando a Tyler O'Neal Alcántara le abrió con un cambio a 83 millas fuera de la zona luego una recta cortada que O'Neal le pegó de FAO después le lanzó una bola rápida de cuatro costuras que O'Neal volvió a sacar de FAO para luego Alcántara dominarlo con el mismo lanzamiento pero esta vez a 91 millas por horas para terminar con la entrada el dominicano cumplió con su trabajo enfrentando un solo bateador y hasta aquí el video si te gustó no olvides dejar tu like, comentar y hasta la próxima